Hola que tal espero que estéis bien bueno muchas gracias a todos los que me apoyáis para los que lleguéis nuevos aquí me presento yo soy Apolo Oscar mi canal dedicado a reaccionar escuchar por primera vez analizar opinar cualquiera de estas dependiendo a lo que vayamos a hacer vamos a escuchar a Eminem Fitur y Adele que para mi Eminem un grande un artista espectacular un maestro en el rap y bueno Adele que tiene una voz increíble que siempre he admirado que siempre me ha encantado su música su voz es espectacular vamos a escuchar I Love You así que vamos allá Si me ha encantado 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 simplemente maravilloso saben o sea este me lo habéis recomendado pero no sé si si es un por lo que estoy leyendo aquí esto lo hicieron lo hizo alguien y lo hizo muy bien o sea por lo que veo dice this is not official zoom this is remix este no es un oficial zoom este es un remix que hicieron y el que lo hizo remix espectacular saben me lo había recomendado me dijeron dos grandes aquí unidos como ya sabe que hay gente que les gusta mucho y los une hace un tema con ellos los une y queda espectacular queda muy bonito sonó increíble la letra me encanta simplemente maravilloso escuchar estos dos grandes juntos aquí es espectacular saben a mí me gusta mucho eminen me encanta la voz que tiene de los tonos que llega como lo hace para mí una de las grandes artistas mejores que hay son la de él porque tiene una voz espectacular con un talento increíble lo ha oído lo ha sabido hacer desde que comenzó su carrera la gente la ha admirado la ha amado ha disfrutado sus músicas sus letras sus todas las melodías con las que canta es que simplemente es espectacular y bueno hablando de eminen un rapero que tiene una trayectoria increíble desde sus inicios dándole yo creo que el rapero más rápido que hay es eminen y si hay otro dejármelo saber en los comentarios porque para mí eminen de los mejores raperos que hay revolucionando el mundo también el rap ha contribuido mucho mucho en digamos en revolucionar este mundo en hacerlo conocer en para nosotros es una leyenda saben para para lo menos para mí es una leyenda y me encanta haber podido escuchar esta recomendación que me habéis hecho dejarme saber en los comentarios que pensáis de este remix que pensáis de todo lo que lo que escuchaste que tal lo sentiste que tal lo que pensáis dejármelo todo si no estáis suscrito activar esa campanita esa notificación esa suscripción un comentario y nos vemos en la próxima